¡Bienvenidos a Gona in Life! ¡Pero no! Es que Sara tiene capa y lo mismo vuela, entonces no quiero jugarme ¡Tanto, tanto, 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 tanto! Y si me quedo tomando el zorro... ¡No, por qué me ha resalao! ¡Qué vida más chulo! ¡Hombre! ¡Superman! ¿Qué haces? Es así tío Si me lanzo con alguien... ¡Dejarme bailar por favor! ¡Tío, el puto oso de mierda! Es que... Ronda rápida, amigos. Estamos con fire Siguiente mapa Ay amigos Relajaos, que esto es para liberar tensiones Nos damos unos puñetazos Y fuera, vale Y puedo derrapar, tío La nueva habilidad Persigue los sueños Ay, quítate Pero porque derrapamos Es una icónita Venga, vamos al lío Compañeros Así No, no, no Jaja, saludos Esto es impresionante, tío Como se parten Ven aquí, Superman Después se llora No me toques la gorra Que me coñozco Madre mía, como doy vueltas Que estilazo, tío Pero será Azun ahí, porque le metí una boca en el culo En el pompis En el pompis Hombre, capitas Oh, oh Mira, mira Hola Y esa patada Cuidado que sale es karateka, eh Mami Hasta luego, exo Ostia, le invencible, tío El cadáver lo ha tirado de una patada Le hecha así Venga, hasta luego, Luke Pero nada, tío Joder, joder, joder Me salgo Ay, 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 ay Ahora sí, ahora sí Va para abajo No, sal, sal rojito Déjame Eso intento, pero no puedo Toma Oh, damn Oh, oh, oh ¿Qué? Oh, oh Nadie se lo esperaba La madre la trajo Madre mía, jugadita, eh Pero que haces que estaba aquí yo bailando No, no, no Venga, exo No pasa nada, tío Para la siguiente puedes empezar Chuuu Ay La Macarena No La Macarena mola Luz se ha podido morir, pero no se ha muerto No No No, no, no No, no, no Que se te engancha Matada Que se llama Ven aquí Ven aquí, niño Mio, tío Mira, mira, que no me pillaba Lo de derrapar está guapo, tío Oye, ahora has perdido la gorra, eh Si En alguna de estas peleas, ya sabes ¡Eh, Macarena! Mira a Sara Mira a Sara dando patas, eh No me pega, Sara Pero Sara Mira, mira, mira Que no para, que le pega patas con las dos piernas A la vez, eh Estoy consciente como si fuera una mierda Y nada da igual, sabes, en plan Podría ser un superhéroe, eh, Sara La señorita de las patadas ¡DARSE BUBEA! ¡QUÉ RUGAO! ¡ME PUEDE SER! ¡QUÉ RUGAO! 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 Por qué te engancha, tío ¡Vamos! ¿Qué acabo de hacer, chaval? Inconciente está. Esta buena hecha, esta hoe Te vas a caer al final por la capa ¡AMOS! con los amigos oh 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 pero el exo medio vuela no? tu tienes podercito no nos engañes que coño haces que se tio le di a los botones le di a los botones y hace cosas mira la mira para adentro la capa pero sara que te mueres ya coño pero muerte tu apuesto por sara si apostamos que asco que cara tiene un poco de madre mía los trenes cuanta gente han matado los trenes venga cabezazo madre y no me quite la gorra pero vamos a por sara que es inmortal sara se lo esta montando bien ultimamente venga para abajo vamo 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 No, 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 no Me salve Vamos, vamos rojo Vas a estar en coma prolongado, eh, Gona Sí, tiene pinta, tío Hostia, chaval Pero si Sara, mírala Vale, hola, Gona Hola, chicos, venga, Sara no está allá Eh, eh, no, está bugueada con la capa Tío, 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 tío Que me ha... Vamos, rojito Nunca más me pillo un personal con capa Claro, tío, es que no te lo tenías que haber cogido Tío, guapo, tío A que le metan al gano Eh, estoy vivo El Gona sigue vivo Tálmate, Gona, tú puedes Toma Bien, perfecto No, déjame, déjame Madre mía, madre mía, compañero Toma Vale Va a ganar el Gona así, tal cual, ¿sabes? Sí, mira No, me tengo que pegar con la señorita de la capa Cuidado, que enchufa bastante rico Madre mía, patada en la cara Eh, eh Pero solo sube, compañero No, no Vale, agárrate aquí Agárrate esta, compañero Me subo, tío Flipante Joder ¿Cómo? Me he librado ¿Cómo se ha librado? O sea, tío, pero el Exo hace trampas El Exo hace trampas El Exo hace trampas ¡No! ¡No! Tío, puta vida No me cae No me voy a vivir delante de... No! Muévetelo 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 Quita, quita Quita Morimos, tío Se esta agarrando la señorita de la capa ¡Pues a la quita fan! ¡MURIMOS! ¡Toma! ¡GANA! ¿Eso es de que? El mejor youtuber Es el mejor youtuber Madre mía niño Pero no tío si siempre me tenéis que quitar la gorra Es la ley ¿Ande vas? Osea es que te salvas Eres asqueroso tío A ver quien escala mas A ver Si te escalo la cara Si me enganchas la capa cabrón Ojo Que hostia chaval Vale 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 Eso no es justo Por que no? Voy a por mi gorra Cojala Cojo todo ¿Dónde estáis chicos? Que ha ocurrido Yo muerto Que te matas niña Me agarro de una columna Y así no me matas Muy buena Gona A ver me ha empujado Hostia que coño Vale vale estoy vivo Oh que bueno Como me tiro a las vías del 3 Madre my friend Mi gorra Deja mi puta gorra Que me caliento eh Pfff Vaya chiquita Pero como has hecho esa cifra de ataques de sol Ahí esta Con capito y todo No lo sé No lo sé pero vamos Y gana habiéndole atropellado el tren Habiéndole Todo es posible Joder Dios mio que guantazo Pero como has hecho eso saludos Y yo el primero para abajo A mi olvídame Olvídame Venga para arriba Uy Me he pasado un poco mal Quiero que huir Uy Pero que cojones Hostia que tarrazo me ha metido Joder Patada Oso Que me dejéis en paz Vamooo No Oh chaval No No Joder Pero estas hostias Que me he quedado relajado Y tu? Super heroina No No Agarraos aquí Y encima me pega abajo sabes Y estoy inconsciente Agarraos aquí No No, no, dejar o no ¡No, no! Pero ha ganado, estoy bugueado ¡Puede volver! ¡Yo estoy vivo! ¡Es GONE! ¿Qué dices? Gona se ha transformado en Super Saiyan Mira, como gane yo, me muero de la risa ¡Pero si me ha tirado el Gona muerto! ¡Ya, ya, ya, ya! La bugueada, no os vais a librar de mí Llevo así dos horas, eh Bugueado Vamos, vamos, tira Bueno, pues ya me lo estoy pasando que bonito eso eh que se ha dado la vida hola que haces con tu culo oh venga los dos para abajo joder tio cuidado que esto no ha terminado pero si salas sin portal es que es superhéroe tiene capa bueno otra vez estoy estoy atontado yo he puesto porque oh 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 la madre te gata a la izquierda del todo no ojala te mate el tren te va a matar este paso te mata nooo y gana Sara y vuelve exo la venganza y como no chicos esperamos que hayáis pasado un increible rato con estas nuevas batallitas de gambis siempre tan loco este increible juego verdad que si y se os ha molado como siempre ya sabéis que ha llegado el momento de dejar amor en este video reventar el botón de like suscribiros a nuestros canales porque esta de moda y nos vemos pronto en nuevos videos un saludito y hasta luego adios buena exo si tu quieres me puedes hacer un gran favor un like y un favoritos para mi es lo mejor no te arrepentirás este es tu canal y esto es gonna live y esto es gonna in life y esto es gonna in life y esto es gonna in life y esto es gonna in life